El amor de los niños duele La donna de la reina mora y entrecada en la volanda Caminita de la alambra La donna de la reina mora y entrecada en la volanda Ay, mamá, mamá, no quiero eso Ay, mamá, mamá, no quiero eso Ay, mamá, mamá, no quiero nada Ay, mamá, mamá, no quiero nada Quiero que vengan a verme Quiero que vengan a verme Ay, de tu propia voluntad Ay, de tu propia voluntad Y ahora vamos Cuando la vía nos lleve Si te agarro de la mano El destino será bueno Y que ve que está lento Y ahora vamos Cuando la vía nos lleve Ay, de tu propia voluntad Si te agarro de la mano El destino será bueno Y que ve que está lento Dale Y que ve que está lento ¿Y qué está lento? ¿Year? Gracias.